hola qué tal mi gente bienvenidos a su canal de cripto monedas de finanzas de juegos nft y todo lo relacionado con el mundo cripto bueno mi gente venimos como siempre como ya es de costumbre cada miércoles con el resumen de lama lo más importante y tengo que decirles que se vienen cosas muy buenas pero de antemano les tengo que decir que tenemos que seguir lamentablemente esperando pero bueno mi gente antes de presentar este vídeo quiero invitarlos a que leen un like se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones y un anuncio súper importante como ustedes saben los señores de hola que están entregando una serie de premios en un sorteo muy muy especial el cual los más apetecidos de todos es una pet de pixel que ya saben que está en 450 dólares más o menos y un cyber con el cual más o menos está en 300 dólares también tenemos por supuesto axis mickeys de la colección de nft que ya pasó ron y otro token muy especial así como pixel entonces miente lo único que tienen que hacer aquí es venirse acá este enlace que les estoy dejando y hacer todas estas misiones que están incluida ahora la de suscribirse vienen acá y dan suscribirse a cripto manani seguirme por supuesto en el canal de youtube y bueno mi gente pasemos ahora sí al vídeo vamos a tratar lo más importante para nadie es un secreto que el capítulo 2 está tomando más tiempo del que inicialmente nos dijeron y realmente tengo que abrir este vídeo diciéndoles que ya no va a ser el 8 ya no va a ser el 15 y lo más probable es que sea de 2 a 4 semanas más que vaya a tomar el lanzamiento oficial ahora vale la pena esperar que todo este tiempo eso lo tendremos que averiguar con el lanzamiento pero si vamos aquí al resumen de lo que nos están diciendo la gente de pixel nos vamos a encontrar que ellos si le están poniendo un poco más de empeño al capítulo 2 y por eso se han tomado más tiempo número uno es el tema del cambio de las industrias y las habilidades si van a ser una un cambio importante en el tema del farmeo cocina carpintería cantería y metalurgia es decir van a incorporar obviamente nuevas industrias en las que tenemos que nosotros subir nuestras skills pero por ejemplo podemos ir trabajando en subir la de agricultura que realmente es fácil es solo sembrar cocina que si es más complicado pero si no saben cómo optimizar su tiempo vayan a ver el último vídeo que subí donde les explico las herramientas para que ustedes puedan usarlas y bueno carpintería que ya ustedes saben que se puede usar muy fácil el kit de carpintería es el más económico y también podemos crear diferentes tipos de herramientas a partir de la madera venderlas a muy buen precio así que esto es lo que ha hecho pixel con referencia a la demora del capítulo 2 entre esas la venta de membresías o más bien la reventa porque ya se puede comprar pero la reventa de membresías esto obviamente ya se sabe que ha traído un malestar entre las personas por supuesto porque están acumulando unos unas membresías realmente grandes como la del new cyber que incluso dentro de su disco ya están comenzando a venderlas de manera digamos lo que no oficial dentro del juego sino a transferirlas pero bueno gente lo único que sí podemos tener claro es que es posible que esto tome entre dos y cuatro semanas la incorporación lo completa el capítulo 2 pero sí una incorporación que va a traer las actualizaciones más importantes que es la creación de las industrias nuevas lo que sí nos están diciendo es que la venta o la reventa de las membresías más o menos va a tomar una semana listo así que entre todo puede tardar más o menos entre dos cuatro e incluso diría yo que cinco semanas por ahora están haciendo pruebas de testeo eso es lo que nos están comentando listo otra cosa importante a tener en cuenta es el sentimiento negativo que está habiendo en el tablero de recompensas en torno a la cantidad de píxel que está entregando para nadie es un secreto que el tablero de recompensas está siendo demasiado injusto en algunas ocasiones y se le está invirtiendo alrededor de 200 mil coin para sacar cerca de sólo uno o dos píxeles lo cual para las personas pues les genera menos entusiasmo de jugar si ellos son conscientes de esto ya también lo comenté en otro vídeo vayan a verlo donde lo aclaró eso lo que nos están diciendo es que va a salir una actualización la próxima semana en donde van a dividir el grupo de recompensas en el peer to peer y en el free to play listo recuerden que los vip deberían empezar a recibir más recompensas de píxel listo entonces simplemente teníamos que esperar o bueno tenemos que esperar pero también comprender que ellos están haciendo una prueba y error con el tablero de recompensas dejándolo digamos que el tablero sea inteligente y no haya que estarlo controlando una persona detrás sabiendo qué recompensas hay que distribuir sino que el mismo tablero se encargue de hacerlo por supuesto al hacer esto en una prueba de de servicio real digámoslo en cierta manera cuando lo ponen en producción pues siempre se van a presentar algunas que otras fallas así que hay que tener esto presente no nos queda más que esperar con respecto a la actualización de las especies ya sabemos todo las estamos esperando incluso supuestamente hay un rumor de que va a costar más o menos 200 píxel actualizarla bueno lo que nos están comentando aquí es que no quieren compartir demasiado sí que va a abrir diferentes niveles de espeque esto yo ya lo había comentado en el ama pasado va a haber nivel 1 al nivel 3 y entre cada nivel pues hay que pagar la actualización las lands también van a tener su propio nivel de recursos pero recuerden que esta va a ir de el nivel 4 al nivel 7 y a futuro van a ver tierras disputables con niveles más altos cuando ellos dicen a futuro la verdad creo que esto es mejor esperarlo por hasta octubre noviembre porque ya saben que habían dicho que se va a tardar hasta el 8 de abril y va a ser el lanzamiento y ahora nos están diciendo que dos semanas más ahora ellos que lo que nos están diciendo que bueno esto va a tardar de tres a seis meses en completarse listo pero bueno hay que tener esto presente hay que saberlo manejar y no nos queda de otra que seguir trabajando y esperar esa actualización más que todo en el tablero de recompensas ahora no podemos obviar este comentario que nos están comentando aquí y es lo siguiente nuestro objetivo es gastar más dentro del juego es decir que el pixel sea muy rotativo y no vaya tanto a la quema sino como más bien a la propia comunidad y al fondo comunitario entonces ahora yo también les había comentado en otros vídeos que van a estar dividiéndonos en varios grupos en este caso son los free to play los VIP los dueños de LAN y los que tienen un mayor nivel dentro del juego también están preguntando que qué va a pasar por ejemplo con los que tienen mascotas y lo que ellos nos están diciendo es necesitamos sacar grupos específicos para free to play y VIP la próxima semana así que se supone que se supone que en una semana tienen que llegar varias cosas como esto el cambio de los grupos como el tema de las ventas de membresías o reventas de membresías y bueno hay que esperar porque nos van a catalogar digámoslo así o categorizar dentro de otros grupos pero esto va a tomar también más tiempo como les indico de tres a seis meses porque qué quieren hacer identificar a los mejores usuarios bien y para toda la gente que está en el gremio por supuesto en el gremio manani que si quieren unirse recuerden que aún tenemos las convocatorias abiertas vayan a ver nuestra página oficial del gremio compren su membresía fíjense lo que nos están comentando acá tablero diferente para el gremio y para el jugador o hacer el mismo lo que nos están comentando es que los tableros para el gremio van a ser más complejos y requerirán un esfuerzo grupal así que mi gente los que están viendo este vídeo que pertenecen a la guilde manani ya saben que estamos contando con un inventario importante para poder llevar a cabo estas tareas grupales y así podamos ganar todavía no nos han dicho cómo es que se van a distribuir las recompensas sí pero lo que sí nos están diciendo es que van a ir directamente al gremio y digámoslo en este caso el líder del gremio se va a encargar de distribuir esas recompensas otra cosa que se viene dentro de los gremios esto creo que es importante que contemos con esta herramienta es a una herramienta que nos permita lidiar con los miembros del gremio cada persona tiene un pensamiento diferente cada persona tiene una libre opinión pero también hay jugadores tóxicos y esto lo encontramos en todos los juegos jugadores que solamente entran sea a un gremio sea a una batalla sea lo que sea para generar toxicidad dentro de el grupo en este caso los de pixel lo que van a hacer es liberar roles específicos y esto va a estar disponible lo mismo dentro de unas semanas lo que va a permitir este sistema es generar permisos dentro del gremio y más o menos van a ser cuatro de tres a cuatro para comenzar administrador del gremio gerente granjero recolector de recursos y colaborador y aquí algo importante el hecho de que compres un fragmento de gremio no significa que obtendrás acceso al gremio esto ya no lo habían anunciado anteriormente pero es bueno que lo tengamos también en cuenta porque mucha gente puede creer que porque compra una membresía ya va a entrar a trabajar por supuesto digámoslo como por ejemplo en esos gremios tan tan grandes como el de tiff el de new cyber que pues realmente tiene muchísima gente es difícil de pronto lograr llegar a tener un rol digámoslo en cierta manera con tanta gente así que tengamos esto muy muy presente para todos los que tenemos el caidro como un avatar nos están comentando que todavía está animación y que se va a publicar en los próximos días por lo menos no dice las próximas semanas así que esperemos a ver porque pues todos tenemos ese nft a ver cómo es que se verá dentro del juego porque realmente ese gatito pues no aporta mucho bien y vamos a dos preguntas importantes que creo que nos van a dar una respuesta un poco más clara de lo que vale la pena por ejemplo trabajar mucho tener un buen nivel y también por supuesto aclarar una duda con respecto a los líderes de gremio lo que nos están comentando es que por ejemplo si los jugadores que tienen habilidad muy alta van a obtener mayores recursos o van a acceder a diferentes recursos digamos lo que un poco más importantes o de alto nivel lo que nos están comentando es que prácticamente si va a haber una progresión que no vamos a poder cultivar todo pero nuestra experiencia va a ser respetada y vamos a obtener una ventaja ahora con respecto a los propietarios de gremio en esto quiero hacer una aclaración los propietarios de gremio no nos estamos llenando de dinero por la venta de membresías porque nosotros solamente nos dan el 5% del valor de la membresía si una membresía se vende en 100 píxel nos van a entregar solo 5 píxel ahora que es lo que ellos van a hacer dice las tarifas del gremio se enviarán a los propietarios del gremio cuando la venta de fragmentos del gremio esté disponible así que habrá que esperar cómo se va a manejar esto ya que tampoco pueden entregar obviamente todo el valor de una membresía al dueño del gremio por supuesto porque crearía un desangre en el juego importante y eso creo que se vería supremamente mal para afectar tanto al juego como también por supuesto crear gremios de fantasma o gremios de papel simplemente crearlos con el fin de engañar a gente solamente para obtener membresías obtener ese dinero y así mismo después terminarlo acabarlo y eso se prestaría para una estafa a un robo por eso ellos tienen que tener cuidado cómo van a hacer para entregar esas tarifas a los líderes de gremio bueno esto es algo importante y es que están comentando que hay comentarios homofóbicos y racistas dentro del chat del juego no voy a ahondar mucho acá en el tema si no tendría que marcar el vídeo como temas controversiales pero creo que lo que están haciendo los de pixel es tratando de crear una comunidad que sea lo más sana posible y para eso también las personas que tenemos cierta influencia como por ejemplo creadores de contenido líderes de gremio o que tienen discord deben fomentar este mismo respeto dentro de sus propias organizaciones dentro de sus propios gremios para que así esto se traslade directamente al juego con respecto a las mascotas la gente que quiere hacer el minteo yo ya les había comentado que Luke está deteniendo esto porque las mascotas en este momento no tienen ningún valor real aparte o más allá de la especulación creo que esto ya todos lo sabemos porque solamente sirven como almacenamiento extra y adicional eso pues hay que alimentarlas eso por supuesto pues trae un problema porque a largo plazo si una persona tiene una mascota y no le logra sacar el provecho pues va a intentar salir de ella vendiendo más económico por eso no han liberado más mascotas porque no hay una progresión digamos lo que más efectiva o más concreta sobre qué pueden hacer las mascotas así que los que quieren acceder a mintear una mascota solamente tienen dos opciones o esperar o simplemente ir al market del marketplace del Mavis y comprarla allá realmente están bajando de precio pero pues obviamente mintearla puede salir un poco más económico pero aún así tienen que esperar bueno y algo importante que está sucediendo en el market y aquí ya lo había comentado yo en el AMA pasado y aquí también nos lo están diciendo pregunta el mercado es una experiencia terrible si ya todos lo sabemos que ir a comprar algo es supremamente horrible y tedioso porque realmente hay que hacer unos 20 30 intentos o desistir si entonces lo que ellos nos están diciendo lo lo siguiente están reconociendo que comprar artículos es una experiencia ojo con esta palabra basura las actualizaciones están por llegar también viene el botón de reclamar todo ¿cuál botón de reclamar todo? bueno cuando ustedes están dentro de su juego y este es un claro ejemplo de por qué cambia tanto los comunicados de los juegos NFT cuando habían dicho que el botón que va a salir aquí en vez de estarle dando clic a todo lo que nos va llegando cuando nosotros vamos vendiendo un botón en el cual podamos decirle clamear todo ¿listo? pero ellos habían dicho que eso no era importante que lo iban a dejar a un lado pero fíjense que aquí nos están comentando que si va a llegar todavía no sabemos cuándo pero que si va a llegar y es posible que a nosotros nos vayan a exigir el famoso KJC ¿listo? así que tenemos que tener presente esto si no logran la batalla ganar la batalla contra los bots realmente tenemos que esperar un pixel que nos pida confirmación de identificación así que esperemos a ver qué es lo que va a pasar por ahora no es algo que tengamos que tener mucho afán o que tengamos que recibir muchas noticias pronto lo que si tenemos que recibir noticias pronto es el molino en Terravilla un molino público la gente si necesita un molino público porque no todas las LAN lo tienen y por supuesto no se pueden usar al mismo tiempo y bueno lo que si nos están comentando es que esto va a depender de una encuesta que hagan los de pixel básicamente con los propietarios de las LANs y bueno mi gente terminemos entonces con estas dos últimas digamos lo que preguntas y ya aclaraciones ya que las otras pues son un poco más triviales ustedes las pueden ir a leer después pero bueno algo que nos están comentando es que saben que ir a cazar cabezas de serpientes realmente es muy tedioso y ya lo sabemos a veces el tablero nos inunda con 100 200 cabezas seguidas y la verdad es muy complicado muy tedioso perder hay tiempo de energía ir hasta allá hacer todo ese tema de la casa lo que si nos están diciendo es que van a hablar con el equipo diseño para que traten de hacerlo comercializable porque como ustedes saben las cabezas de serpientes no son tradiables si ni tampoco se pueden comprar en el market ni absolutamente nada ahora con esto quiero cerrar y espero que hayan llegado a la última parte de este vídeo porque es algo importante se va a mantener el VIP para el próximo capítulo lo que nos están diciendo es que el 70% de la recompensa se va a trasladar al VIP y si VIP será más importante en el próximo capítulo si bien los free to play van a seguir siendo importantes mi recomendación es que ustedes se hagan sí o sí a su VIP y con esto les voy a decir todo si el VIP se vuelve muy demandado es posible que su precio también incremente listo con esto cierro mi gente los invito entonces a que puedan dejar sus opiniones aquí en la caja de comentarios y también en el discord nos vemos un próximo vídeo y chau chau